Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos una semana más a La Voz de los Sin Voz. En primer lugar, quiero darles las gracias a cientos y cientos de personas que se han interesado por la salud de uno. Eso demuestra que cuando llevan muchos años y soñan un montón, un montón, un montón, no quiero ni acordarme, pero sí les puedo asegurar que hay cerca de 40, trabajando por esta bendita Málaga, por su gente, por Málaga y para Málaga. Pues cuando uno, inesperadamente, pues le sucede lo que nos sucedió, que tuvo uno que pasar por la sala de máquina, para poner el coche le pasa igual, se trata de abrir el coche y hay que ponerlo en el mecánico rápidamente. Bueno, pues en este caso a uno le tocó inesperadamente, sinceramente, porque yo creía que iba a tardar más de hospitalizarme y, bueno, pues la operación que hacía falta hacerla. Y fue muy rápido, no me dio tiempo. Sinceramente, fue un... les voy a hablar de un viernes maravilloso. Un viernes de esos que se marcan en la vida de cualquier persona. Porque cuando vives un acto rodeado de gente que hace lo mismo que tú, luchar, trabajar por... y encima te agradecen ese trabajo. Pero es que no me llevo... No puedes apoyarlo, porque ese mismo día me llamaban por teléfono. Usted llegue el lunes a las ocho de la mañana a estar en el hospital nuevo de Cártama para operarle. Bueno, pues sí, todo fue bien. Tengo que decir que la sanidad pública necesita medios, que la sanidad pública necesita más profesionales, pero los que hay son geniales. Son todos los médicos, enfermeros, enfermeros, donde vayas. Tenemos una de las mejores sanidades del mundo, pese a que se empeñan algunos en criticar, en manifestarse. Miren ustedes, uno ya con la edad que tiene, tiene que estar súper agradecido del cariño, de la profesionalidad, de la gente que me trató. Gracias a ellos estoy aquí y gracias a ellos, pues prácticamente ha sido una semana sin poder estar haciendo los programas, pero ya estamos aquí. Y estamos aquí para darles la gracia a todas y a todos ustedes, pero también para recordarles una cosa. La importancia que tiene que una radio, como la nuestra comunitaria, sea la voz, ya no de los sin voz, sino de toda Málaga, pero es que abarcamos tanto que lo que empezamos como una radio comunitaria ha ido creciendo y llegamos a toda Andalucía, a través de una local de Andalucía, pero además llegamos ya a todas partes. Yo les agradezco que me llamen y que me digan y me cuenten todas las cosas que están sucediendo, pero uno tiene dos pies, dos malos y una sola cabeza y muchas veces no se puede estar en todos los lados. Así que entiéndanme ustedes mi agradecimiento profundo a tantas personas como se han preocupado por mí, tanto en redes sociales como a través de mi teléfono. Y vamos a hablar de qué sucedió el viernes antes de que yo me ingresara. Pues es decir, algo genial, algo maravilloso. Primero, que conseguimos nosotros estar participando y siendo partícipes de levantar la voz, de visibilizar de una manera grande a una enfermedad como la enfermedad de Crohn. Una enfermedad que lo hemos hablado más de una vez. Todavía hace falta mucha, mucha inversión, muchos estudios en los laboratorios para saber realmente qué solución tiene. Como tantas y tantas enfermedades que hay en este país, pero en este caso la de Crohn, bueno, pues nosotros el año pasado estuvimos con ellos en varios programas, el año pasado hay este. Y bueno, agradecidísimos a que esto que hay aquí simboliza el trabajo no solamente del equipo que hacemos en este programa, no es mío, mía. Significa el trabajo de muchas personas que hacen programas en la radio y que damos visibilidad a todas las cosas que se deben de visibilizar. Y la enfermedad de Crohn es una, como la salud mental, en la que hay que trabajar mucho. La verdad que tenemos unos profesionales enormes, no me cansaré de repetirlo, pero que hace falta dinero para investigación. Hace falta que salgan de las arcas de donde tengan que salir y hace falta más ayudas. Esperaron ustedes, los familiares de los enfermos de Crohn, en este caso, pero de cualquier enfermedad, necesitan mucha ayuda. Pero ayuda no solamente psicológica, no solamente algo que parece que es una tontería, pero es real. Necesitan una ayuda económica que tienen que emanar de los poderes públicos, de esas personas que nosotros cuando llegan a las elecciones votamos. Y tienen que salir de ahí. ¿Por qué? Porque realmente de la Comunidad Económica Europea se desvieren fondos de interneation, llamémosle como le queramos llamar, que van a parar para esas asociaciones colectivos, visibilizarlas y ayudarlas a que sean visibles ante la sociedad, que transmitan sus problemas, que la gente sepa que si tiene este síntoma, cualquier u otro debe de ir rápidamente a su médico de cabecera y luego la tienen que mandar al especialista para que le deliven muchas cosas. Todas esas cosas hacen falta. Y quien tiene que tomar la iniciativa son los poderes públicos. Y aquí, por ejemplo, estamos en Málaga, en nuestra ciudad, pues el área de igualdad, los asuntos sociales, ellos son los que se tienen que implicar. Y cuando hay un acto como este, importante, que lo hacen una vez al año, en el que la Junta Directiva, en este caso de la Asociación de Fremont y Familiares de Cron, bueno, pues decide cada año hacer un acto importante y con motivo del Día Mundial, pues darse a conocer e intentar que cada vez más haya más gente que la conozca, pues ¿quién falla muchas veces? Fallan ustedes, señores políticos. Y eso tenemos que procurar ir limando. ¿Saben ustedes por qué? Yo entiendo que cualquiera de ustedes, en un momento determinado, pues abre su agenda y tiene una agenda impresionante. Pero ustedes tienen un equipo grande alrededor con el que pueden delegar para que les represente. Y así, pues seríamos mucho más felices todos. A ver, nosotros lo decimos. Y yo creo que lo recojan ustedes y ustedes entienden que deben de hacerlo. Y hace que mi compi me está diciendo, se está enrollando mucho. Y como siempre, directo. Pues sí, bueno, dicho esto. A ver, ¿cómo se hace para hacer un celebrar el Día Mundial de la enfermedad de club y con litigio cerosa de la manera que lo hiciste, presidenta Claudia, de la manera de llenar la caja blanca y la manera de contagiar a la gente con ese espíritu, con esa marcha y con esa gana de vivir? Pues, bueno, muchas gracias, Paco. La verdad es que con muchos meses de trabajo. Esa gala fue el broche final a muchos meses de trabajo. Mucho llamar muchas puertas, dar mucha publicidad, dar mucha visibilidad. Al final nosotros con ese acto lo que queríamos era, como bien dices, visibilizar a lo grande, un día al año. Al final es el día importante, ¿no? Tenemos que aprovecharlo. Y la verdad que estamos súper felices, estamos muy orgullosos del trabajo hecho, de la gente que nos acompañó, que la verdad es que hubo mucha gente. Y aún estamos un poco con resaca emocional de todo lo que vivimos allí, la verdad. Estamos muy agradecidos. La verdad que cuando uno se plantea y dice, bueno, pues voy a organizar esto, no te puede fallar nada. Es un trabajo enorme de toda la junta directiva, de los familiares, de los amigos que colaboran en todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En un acto así participa todo el mundo. Es verdad que la idea, bueno, surgió el año pasado, empezamos con la primera gala y sí que lo hicimos entre los 3-4 de la junta directiva que podíamos. Y este año sí que había mucha más gente implicada, muchos voluntarios, amigos, familiares. Al final, estas cosas las hacemos si estamos juntos, ¿no? Y podemos conseguir cosas grandes si estamos juntos y vamos a llegar más lejos. Por lo tanto, lo vuelvo a decir, estamos muy agradecidos porque mucha gente colaboró con nosotros y como dicen, no puede salir nada mal, ¿no? Tenía que estar todo medido al detalle, desde la presentadora, que estamos también muy agradecidos con ella, con Naomi Sánchez. Y desde ahí hasta la música, el fondo, los invitados, donde tiene que ir cada uno sentado, todo, es algo como que hay que tener súper bien encajado para que salga bien y la verdad es que salió todo a pedir de boca. Prácticamente cuando terminaste y ya nos íbamos, yo lo comentaba con unas personas, estaban, que no sé si el traje no te cabía o... ¿Cómo te sentías? Porque te vi como que ibas radiante de felicidad. Yo estaba muy nerviosa, la verdad. Y era algo que compartíamos todos los del equipo. Estaba muy nervioso, queríamos que saliera todo estupendo y que todo el mundo estuviera cómodo y saliera contento de allí. Al final, nuestro objetivo era que todo el mundo conociera bien la enfermedad, poder visibilizarla, que conozcan un poquito más porque pusimos vídeos con testimonios de gente, que conozcan la importancia de las asociaciones, además de conocer el trabajo de los premiados que también es muy importante y que salieran de allí conmovidos por la visibilización que habíamos hecho pero también pasándoselo bien porque también podemos hacer actos de ocio y pasarlo bien a pesar de tener la enfermedad. Pero la verdad es que muchos nervios y mucha tensión en el momento, sí. Bueno, pues la verdad es que nosotros hemos hecho un montaje muy bonito, creo yo, esta mañana lo he estado visionando gracias al trabajo que Noimi ha realizado, pues van a poder ustedes vivir la gala como si hubieran estado allí. evidentemente nos lo hubiéramos pasado si hubiéramos recogido todo pero yo creo que está resumido perfectamente lo que el acto fue y lo que queremos visibilizar y que todas y todas ustedes que nos siguen asiduamente y que tienen este programa sin ustedes no sería nada pues vamos a ver ese resumen de la gala estupendo vamos a verlo venga vamos a verlo para que las personas con este tipo de enfermedad sean mejor y también han dado visibilidad a este tipo de enfermedades para esta edición desde APU Málaga ha hecho un esfuerzo titánico soy consciente de ello para que sea una gala amena divertida y para que también todos conozcamos un poquito más sobre lo que es una enfermedad por ejemplo de Crohn o una colitis ulcerosa esta gala además sirve de pistola de salida de inicio a una serie de actividades muchísimas que ha hecho APU Málaga para celebrar el día mundial durante este año durante mayo se van a organizar tranquilos no voy a dar todo el detalle de todas las actividades que se van a hacer porque son muchísimas pero sí que podéis seguir a APU Málaga en sus redes sociales porque allí va a estar al detalle toda la información de esas actividades que se van a hacer y ya que hablo de redes sociales os invito es más os pido que por favor hagáis fotos vídeos durante esta gala y las subáis a nuestras redes sociales me da igual si es Instagram Twitter TikTok donde queráis y mencionéis por favor a la asociación que es arroba APU Málaga y también pongáis el hashtag somos1 y ahora sí me vais a permitir que os dé dos o tres pinceladas de esas actividades que han organizado desde APU Málaga durante este mes por ejemplo habrá mesas informativas el día 30 de mayo tendremos una jornada a las 5 de la tarde en el hospital clínico para hablar sobre discapacidad también una concentración y lectura del manifiesto frente al ayuntamiento de la capital y se van a iluminar diferentes edificios públicos y hospitales con el morago que es el símbolo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal durante esta gala tendremos como os he dicho música diversión entrega de premios y también vamos a tener vídeos porque son muy importantes para conocer de cerca lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal vídeos que se han hecho desde la confederación a nivel nacional y también desde aquí desde Málaga por la asociación así que si queréis me callo un poquito y vemos esos dos vídeos que han preparado para el inicio de esta gala soy de Cristania de Finar soy médico especialista de rato digestivo del caso del espacio de Palma de Mallorca y coordino la unidad de enfermedad inflamatoria la unidad de enfermedad es una unidad donde estamos diferentes médicos centrados en el objetivo de mejorar la resistencia de nuestros pacientes y nos dedicamos a la enfermedad inflamatoria intestinal cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal hablan básicamente de dos enfermedades la colitis celosa y la enfermedad de Crohn son enfermedades crónicas de origen autoinmune que producen básicamente diarrea dura terminal presencia de sus exceses aparte de otros síntomas que pueden tener y que a veces asocian a otras enfermedades o manifestaciones que están destinadas que están fuera del intestino hablamos de esas enfermedades y nos preguntan cuánta gente tiene esta enfermedad habitualmente en medicina se habla de la incidencia que es el número de casos que aparecen en un año y son 16.000 habitantes en el ciudadano y en España pero eso es un número que posiblemente nos dé esta información tendríamos que hablar del número de pacientes que hay ahora mismo en España probablemente estén entre 0,5 y 1,5% de la población española tenga enfermedad de inflamatoria intestinal lo cual demuestra que tiene impacto importante en la vida de muchas personas la enfermedad de inflamatoria puede diagnosticarse en cualquier momento en cualquier momento de una persona pero la edad más frecuente entre los 18 años y los 28 años y en esa enfermedad donde hay que tomar muchas decisiones hay cambios en caso de la juventud en la adulta algunos de nuestros pacientes quieren estudiar carreras y muchas veces la estudian cerca de su casa no en el sitio no igual querrían para estar cerca de su familia que ha sido su apoyo durante muchos años y para evitar tener cambios de médico y su facilidad y a veces no hacen lo que ellos querrían hacer y esto puede limitarles mucho y queremos que tenemos que dar el apoyo suficiente para que el paciente pueda estudiar donde le quiera antes de estar diagnosticada de IGI no tenía ninguna red social a raíz del diagnóstico empecé a visibilizar la patología en redes sociales porque creo que lo que no se ve no existe en los momentos de oscuridad siempre he tenido personas que han sido mi faro y que me han me han guiado con su luz y eso me ha ayudado a aceptar y a gestionar las enfermedades para mí ha sido un antes y un después en mi vida ahora perteneco una familia a la que me siento muy orgullosa por todas las acciones que desarrolla que la compañía de los demás forma parte de mi terapia la mejor ceta es acá sumate somos y que mejor para contarnos el por qué estamos aquí que la presidenta de la asociación ACU Málaga Claudia Zombrano por favor suele escenario Buenas tardes muchas gracias a todos buenas tardes a todas a todos y a todes buenas tardes a autoridades representantes de otras asociaciones entidades y personas premiadas socios y socias de ACU Málaga compañeros de la junta directiva y a todos los que hoy han reservado la tarde de un viernes para acompañarnos en este evento tan especial para todas las personas que padecemos enfermedad de Crohn y colitis mujerosa en primer lugar quería dar las gracias a Naomi nuestra presentadora por su profesionalidad su solidaridad y por querer acompañarnos un año más en este evento por supuesto también quería agradecer al nuevo musical Son del Puerto por acompañarnos y amenizar la gala con su música pido un fuerte abrazo para nosotros hoy nos reunimos aquí en la Caja Blanca para conmemorar el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal que como bien ha dicho Naomi se celebra el próximo domingo 19 de mayo hace algunos años en 1987 el doctor León Peca se fundó ACU Málaga una asociación de pacientes de enfermedades crónico-líticos y cerosas y se convirtió en la primera asociación a nivel nacional esta asociación se fundó con el objetivo de fomentar la autoayuda entre iguales porque en los peores momentos nada ayuda más que ver a una persona con la misma enfermedad que ha conseguido mejorar su calidad de vida la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica e impredecible y asumir esto junto a los cambios que esta enfermedad conlleva en la vida diaria de los pacientes no es nada fácil y es difícil no caer en la resignación la victimización o el fatalismo es una enfermedad muy poco conocida por la mayoría de la sociedad ya que en muchas ocasiones nos da pudor hablar sobre heces sobre cístula sobre la incontinencia fecal además se desconoce mucho el tema de sus síntomas ya que no solamente son intestinales también hay muchas manifestaciones extraintestinales como pueden ser la fatiga crónica los dolores articulares dolores musculares problemas de piel de vista y un largo elce de la esto hace que en muchas ocasiones los pacientes nos sintamos incomprendidos y por ende nos encerramos en nuestras casas sin querer salir los datos lo dicen bien claro entre un 29 y un 35% de los pacientes en remisión tienen algunos síntomas ansiosos o depresivos y el porcentaje aumenta considerablemente cuando hablamos de los pacientes en brote pasando a estar entre un 60 y un 80% este es uno de los motivos por los que surge el movimiento asociativo de pacientes por la necesidad de pertenecer a un grupo sentirse comprendido y encontrar en él un espacio seguro en el que conviven entre iguales en esa niña trabajamos en Acumálaga desde el inicio nuestro principal objetivo es que toda persona ya sea familiar o paciente que venga a nuestra asociación pueda encontrar en nosotros un espacio seguro en el que sus emociones sean escuchadas y en el que se trabaje y luche por dar voz a sus necesidades está claro que el papel de las asociaciones ha variado mucho a lo largo del tiempo actualmente vivimos en una época muy frenética en la que muy poca gente puede o quiere dejar un hueco para colaborar altruistamente con una asociación pero sin la colaboración de socios y voluntarios así como las ayudas por parte de las autoridades competentes las asociaciones no tienen ningún futuro por eso desde aquí queremos hacer un llamamiento a la participación y colaboración de todos y todas para que asociaciones como Acumálaga podamos seguir funcionando y trabajando para mejorar la calidad de vida de los pacientes además os invitamos a que participéis en los actos que desarrollamos durante todo el año y los que vamos a realizar durante este mes de mayo mesas informativas en los hospitales charlas jornadas de formación están entre nuestras nuestras labores sin olvidarnos de las quedadas mensuales como la que tenemos el próximo domingo en el Ayuntamiento de Málaga y vamos a estar como ha dicho Naomi leyendo un manifiesto y esperando pues a que el Ayuntamiento se ilumine con el color de nuestra patología como decían las asociaciones trabajamos y luchamos todos juntos por un bien común y sin duda hacerlo es mucho más fácil cuando encuentras en el camino a personas y entidades como las que hoy reconocemos en esta gala como la unidad pediátrica de enfermedad inflamatoria intestinal del hospital materno infecil de la UBA una unidad excelente en la que el equipo médico ayuda a los más pequeños y a sus familias a conocer y a convivir con estas patologías que no es nada fácil para poder llevar esta enfermedad con naturalidades de la niñez también es muy importante y esencial la educación y el compromiso social que tienen y con el que trabajan día a día desde el colegio público nuestra señora de Gracia de Río Gordo que no dudaron en abrirme las puertas de su colegio para explicar nuestras patologías y colaborar en la visibilización de la enfermedad de la enfermedad con otras entidades por eso hoy estamos muy felices por reconocer la labor de la NADO un centro social y cultural malagueño abierto a iniciativas como la nuestra y siempre dispuestos a ayudar y a luchar por los derechos sociales y el empoderamiento ciudadano de esto también sabe mucho Paco Carbonell que trabaja en el programa La Voz de los Sin Voz en la radio local color comunitario allí lucha por las injusticias y sabe bien eso de que de lo que no se habla no existe y para eso están ellos para dar voz a los Sin Voz como también hace nuestro querido Luis Alboros periodista paciente socio de nuestra entidad y presidente de esta durante el pasado año Luis fue el valiente que decidió ponerse al mando de toda la asociación cuando todo estaba a la deriva y gracias a él y a lo mucho que nos inspiró estamos hoy aquí gracias por ser Luis Luis no quiero alargarme mucho más espero que me permitáis un agradecimiento especial a mi familia y amigos que están hoy aquí acompañándome como siempre sin vuestro amor y vuestros cuidados no hubiera podido llegar hasta donde estoy hoy gracias de corazón gracias a todos los que habéis venido a esta gala y a esta gala que con tanto cariño hemos preparado desde la asociación porque ahora mismo no estoy hablando yo aquí pero estoy en representación de todos los socios y todos mis compañeros de la Junta Directiva que sin ellos no sería posible espero que disfrutéis de la gala que como dice Naomi que lo publiquéis en redes sociales que lo movamos porque la visibilización no se puede crear solamente en un acto tiene que estar también en el día a día y en la calle y en las redes así que nada que paséis una tarde estupenda y muchísimas gracias ya te vale Claudia que así me emocionas y me ha desgranado ya todas las ganas no hay nada ninguna sorpresa no ha hecho todos los premiados pero es importante repetirlo y una otra vez porque muchísimas gracias por ese trabajo que habéis hecho durante todo este año y las gracias yo creo que incluso son pocas como os digo ha costado mucho llegar aquí no ha sido fácil pero ha merecido la pena ese esfuerzo que han hecho de la asociación que habéis hecho vosotros ha merecido mucho la pena y la asociación es muy importante como ha dicho Claudia porque si no estamos juntos no se ve cuanto más somos y cuanto más voto hacemos más nos ven por eso es muy importante asociarnos y estar juntos vamos a ver un vídeo lo vamos a escuchar a ellos a lo de la asociación para que nos cuenten en primera palabra lo importante que es estar juntos recuerdo que venía muy nerviosa porque me acabo de diagnosticar y lo primero que hice fue investigar por internet y mi AQ asociación y tal y dije uff pues a mí alguien me puede decir algo porque la verdad que me dieron poca información en consulta y la verdad que me salvo prácticamente en la vida porque me dieron un montón de consejos en el Isterix un montón de consejos tanto a mí como a mi pareja al enfoque o sea para mí mi primera experiencia o sea ahí fue cuando yo empecé a aceptar el similar que tenía en la verdad de crono pues en el año 2000 fue cuando yo empecé a entrar en AQ y fue por mediación de que una noche había una entrevista con todo León Pecasa hicieron una televisión de Fugirona y ahí fue cuando yo empecé a conocer lo que es la asociación y eso me ayudó mucho porque fue un paso para ir a la sede conocer la sede y empezar a ser como socio buscaba que yo no le sintiera superior a nadie que entender mejor la enfermedad porque al principio no la entendía para nada a mí me dije un colíctus seroso y como como si me hablaran por la pared porque no entendía lo que era y ahí fue cuando yo empecé a entender todo el proceso este de la enfermedad los tratamientos que había en ese momento que tampoco yo lo dejé con los días y fue poquito a poco así fue a rodarlo poco a poco hasta que llegó a lo que pasó bueno pues mi primer contacto con ACU fue en el año 91 los que más esperaban en ese momento eran mis padres que eran los que necesitaban más ayuda porque yo en definitiva sí que es verdad que yo no sabía que era lo que tenía y me quedé muy sola en aquellos años porque me pilló en pleno instituto y perdí perdí un año pero realmente mis padres eran los que más necesitaban de hecho fui a la jornada por ellos pero me alegre muchísimo porque aparte de conocer a los pecas que nos guió mucho tanto a mí como a mi familia conocí a mucha gente joven que estaba pasando exactamente por lo mismo que yo fue una experiencia muy enriquecedora y se lo recomiendo a todo el mundo porque el poder convivir compartir las experiencias se aprende un montón y la verdad que es muy satisfactorio la verdad que es muy baja expectativa porque porque digo Polín no quiero que sea lo típico de hola Andrea bueno no te preocupes tal no al revés o sea mientras te hacéis con ok no pasa nada una naturalidad impresionante mira te doy esto este recurso este libro esto es muy sencillo y mira para comida pues bueno mi consejo entonces superó mi expectativa completamente o sea yo no esperaba nada y me fui súper contenta y feliz esas caras esas palabras el motivo porque estemos todos hoy aquí y sigamos trabajando todos juntos y de eso vamos a hablar ahora de la parte más especial más importante de vosotros los que habéis hecho que estemos todos juntos aquí y sois los premiados los que reconocemos en el día de hoy pues el trabajo tan importante que habéis hecho durante el año 2023 2024 vamos a empezar con el primero de los premiados que es la unidad pediátrica de enfermedad inflamatoria intestinal del hospital materno e infantil ellos prestan atención integral a los pacientes más jóvenes a los más pequeñitos esta unidad recibió en diciembre por parte del gobierno de España una mención un reconocimiento muy importante por la calidad que dan a estos pacientes una calidad y un reconocimiento que solo tenemos en el hospital materno infantil que fue el primero en recibirlo de toda la comunidad andaluza para recibir este premio quiero que suba al escenario Rafael Martín Masot facultativo especialista adjunto en la sección de gastroenterología perdón y nutrición infantil y miembro de la unidad y también José Carmona secretario de la asociación para entregarle este merecido reconocimiento quiero ser en la sección y quiero dar a la beyond el centro y eso en la sección no puede ser y la palabra porque se ocupa quemandu de nuestra y el centro y eso así ¿qué es así? 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 Buenas tardes. Yo pensaba que iba a ser el último y estaba un poco ahí checándome las lágrimas e intentando que se me quitarse el nudo de la garganta. No soy Rafael Martín Masó, Rafael Martín Masó es uno de mis ponentes, yo soy Víctor Navas, soy el jefe de la sección y hablo en nombre de mi equipo. Yo quiero dar las gracias por este reconocimiento. He estado en muchos escenarios, he estado en muchos países defendiendo al tratamiento intestinal, pero el reconocimiento de mil pacientes es lo mejor que hay. Gracias, esto no es más que un gran estímulo para seguir trabajando. Decía el doctor Falk, que fue el director de la vacuna de la polio, que la recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de seguir haciendo más trabajo bien hecho. Muchísimas gracias de corazón. Y vamos a ir con el segundo de los premiados, que es el Centro Social y Cultural La Nave. Se define como un espacio destinado a la cultura, a la cooperación social, el empoderamiento ciudadano. Cede su espacio a diario a entidades y grupos que lo necesitan, como ACU Málaga, para llevar a cabo proyectos sociales. ACU Málaga ha realizado en este espacio dos fiestas temáticas en el centro. Una de ellas la primera fiesta de Carnaval 2023 y también la fiesta de Navidad, que fue una gran fiesta, ¿verdad? Ahora quiero que suena al escenario Claudia Zombrano, presidenta, ya la conoce, nos ha dado un discurso magnífico. Y también Irene Gemar y Manuel Torres, espero no equivocarme ahora, voluntarios de la nave para recoger este premio. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, llevaba toda la tarde pensando que iba a decir, no lo tengo exactamente claro, la verdad. Decí que soy mano, vengo de representación del Centro Social y Cultural La Nave. Decí que a nivel personal, esto es un momento muy bonito porque al final es la asociación de mi mejor amiga de mi infancia, dándome un premio junto a la mejor amiga de mi madurez. Entonces, para mí es una cosa muy especial. Y nada, simplemente deciros que desde la asociación La Nave, pues, aparte de ACU, también damos lugar a María Blanca, que es la organización en defensa de la sanidad pública de Málaga. Y que, igual que hay que dar, que hoy es un día para dar visibilidad a enfermedades como la colitis ulcerosa, también es un, creo, una tribuna importante para decir que hay que dar visibilidad a esas listas de espera interminables, para esos hospitales que nos tienen cama, para esos enfermeros, esas enfermeras, esos médicos, esas médicas, ese personal administrativo como mi madre de un hospital, con jornadas eternas y sin recursos y sin medios y sin instituciones que les apoyen y que no hacen más que recortar en sanidad pública, privatizar la sanidad y al final condenarnos a tener que seguir luchando por defender la sanidad pública y por luchar porque se visibilice todo y nada, seguir en la lucha y que al final hemos los movimientos asociativos, los movimientos como ACU y demás, al final, hacer una labor muy importante que son las labores de los cuidados y que no hay nada más bonito y más importante en esta vida que los cuidados. Los premiados, el director del colegio, nuestra señora de Gracia de Río Gordo. El colegio invitó a la asociación a dar charlas informativas a los pequeños para que conozcan todo lo que estamos aprendiendo ahora mismo nosotros, desde tercera y primaria hasta segundo de la ESO. Qué importante que conozcan los pequeños desde muy pequeñitos esta enfermedad, ya sea porque la padezcan o porque se encuentren con alguien que la pueda padecer. En estas charlas estaban presentes los profesores y también los padres porque ellos también necesitan saber sobre esta enfermedad. Además, también, no contentos con todo eso, el colegio también organizó la carrera de Ría de la Paz a beneficio de esta asociación porque los beneficios también son importantes para hacer cosas como esta o los talleres que nos comentaba una de las pacientes en este vídeo. Así que pido que suba al escenario no solo Luis, José Luis, director del colegio, sino también Alicia Ortega, presidenta del ALPA, de esos papis, y también Francisco, que fue el cocinero del cole que organizó todo esto y creó este vínculo entre la asociación y el colegio de Río Gordo. Y también que suba al escenario José Carmona, secretario de la asociación, para entregarles el premio. ¡Gracias! 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 Es un placer y un orgullo haber formado parte también de esta asociación y desde el centro educativo, desde los más pequeños, colaborar y dar sensibilidad y que conozcan esta enfermedad. Y nosotros pues simplemente que nos sentimos orgullosos de que cuenten con nosotros y en el futuro esperamos seguir colaborando. ¡Gracias! La Voz de los Sin Voz es un programa de la radio comunitaria de Onda Color que tenemos aquí en Málaga Capital. Es una radio sin ánimo de lucro que da espacio y que da a conocer situaciones diferentes y también da espacio a las asociaciones. En este programa en concreto, ACUMAL ha tenido un espacio para poder dar visibilidad y contar todo lo que organizan ellos y todo lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y esa oportunidad se la ha dado Paco Carbonell, presentador de este programa que es el siguiente premiado que sube al escenario, por favor, junto con Sergio Rosado, tesorero de la asociación. ¡Gracias! Bueno, no iba a decir nada, pero he visto que pone ahí unas palabras que llaman mucho la atención. Visibilización, sensibilización e investigación. Hace falta mucha más investigación. No sé quiénes son los responsables, si el gobierno central, si la Junta de Andalucía, me da igual. Pero hace falta mucha investigación. Yo tengo la suerte, sí, porque es una suerte que mi hija tenga la enfermedad de Crohn, de que encima tenga la suerte de que es la que realiza un programa en la radio, pero pienso que le falta investigación. Sensibilización. Falta mucha más sensibilización. Tenemos que... Lo decía muy bien la presentadora. Hay que lanzarse a las redes sociales, hay que decir. Pero hay que decir que no estáis solos, sino que hay mucha gente ahí esperando vuestras palabras, porque hace falta mucha sensibilización. Estamos en un sitio del Ayuntamiento de Málaga, como la Caja Blanca, y a mí me hubiera gustado ver a muy que otro concejal, aquí sentado hoy, aquí. Es muy fácil llegar y decir, ala, muy bien, extraordinario, te cedo esto, te digo aquello, pero ¿por qué no están aquí? ¿Por qué no nos ayudan a sensibilizar? Porque es verdad que las asociaciones tienen que funcionar a base de hacer muchas cosas para poder seguir haciéndolas, pero también a través de las subvenciones municipales. Pero hoy era un día para que alguno que yo conozco tenía que estar aquí. Pero bueno, allá él, él se lo pierde, porque aquí estamos muy a gusto. No me quiero enrollar mucho, es un defecto que tengo, que cuando quiero hablar, quiero decir las cosas tan como somos. Y darle una gracia a todos los que estáis aquí, y deciros adelante, porque todos somos uno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos visto ese resumen amplio de cerca de 30 minutos de la gala. ¿Hay algún detalle, hay en algún momento de la gala que tú te quedarías? Pues la verdad es que es difícil, porque ya te digo, me emocionó todo. Y repasando toda la gala, es verdad que todo fue muy emotivo. Yo me quedaría quizás con las caras de la gente en los momentos de los vídeos que pusimos y al final, cuando todo el mundo terminó y todo el mundo terminó muy contento, diciendo que lo había pasado muy bien, que gracias a la gala había conocido un poco más las enfermedades y que había sido un buen trabajo, que estaba todo bien hecho. La verdad es que con eso, con los comentarios de la gente y con las caras de la gente. Cuando allí en la gala, y ustedes lo han podido ver, han podido ver algunos vídeos de gente de la asociación hablando de los beneficios que ha significado para ellos. La verdad que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y decía, ¿cómo ha conseguido esta junta directiva? Porque la ha tenido que costar ponerse delante y contar su historia. Sí, la verdad es que es difícil para todos ponernos delante de una cámara y contar qué nos ha pasado y más hablar sobre nuestra enfermedad y cómo nos ha ayudado. Pero es verdad que nuestros socios siempre están dispuestos a ayudarnos en todo. Y bueno, Andrea, que es una de las que salió el año pasado, cuando vino por primera vez a la asociación, venía muerta de miedo y verla con la valentía que tiene en el vídeo, explicando y dándole las gracias, ¿no? Porque al final, bueno, es esta asociación, pero es el trabajo de todas las asociaciones, como dicen, ¿no? Y verla dando las gracias y poniendo en valor el trabajo de las asociaciones, que muchas veces no se pone en valor, como decíamos, por la sociedad, por, bueno, por las entidades, por, bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces, verla poniéndolo en valor, pues la verdad es que a nosotros nos emociona mucho porque es un trabajo que vamos haciendo como hormiguitas y ver los resultados, pues, me alegra mucho. La verdad es que si hubiera uno que puntuar, el ambiente 10, el sitio también se merece un 10, dos vídeos que preparaste geniales, otro 10, y luego pusiste el bloche de oro con los del puerto que realmente, pues, contagiaron allí a todo el mundo. Sí, la verdad es que lo pasamos súper bien con ellos, levantaron el auditorio, son unos chicos súper, súper majos y la verdad es que tienen mucho talento y cualquier canción que pedíamos, allí la estaban cantando, ellos casi sin preparárselo, estaban allí dándolo todo y nos pusieron en pie y fue el mejor broche, sí. Sí, la verdad es que verlos allí a todos bailando y con una alegría y una alusión enorme, la verdad es que te llena de satisfacción, ¿no? Te das cuenta de que has cumplido el objetivo, visibilizar, y aparte de visibilizar, tener un acto de confraternización con todos los familiares y los enfermos, genial. Genial, y para los mismos enfermos, pues, el estar en un sitio y por un rato, aunque sea sobre la enfermedad, pero por un rato olvidarse, y estar la horita que estuvimos con el grupo, con la música, acabar delante del escenario bailando, ese ratito no estuvieron pensando en la enfermedad y en lo mal que se encuentran. Ese ratito, pues, estuvieron pasándolo bien simplemente con gente entre iguales, ¿no? Que al final es de lo que más ayuda. La verdad que sí. Bueno, han visto ustedes la gala, ese resumen amplio que les hemos puesto. Ahora vamos a hablar en futuro, porque se cierra un ciclo con la gala de todos los años y ahora trabajaría para el año que viene, pero trabajar para seguir visibilizando la enfermedad de clónico y triducerosa. ¿Qué hace falta ahora? Pues ahora mismo, bueno, después de la gala estamos en los hospitales, visibilizando con mesas informativas. Este mismo jueves en el Hospital Clínico de Málaga, pues, bueno, en el Universitario Virgen de la Victoria, estaremos con mesas informativas y con una jornada de formación también para pacientes, familiares y personas interesadas. Lo vais a hacer, perdona, en el Patio Azul. En el Salón de Actos del Hospital. En el Salón de Actos del Hospital. Sí. Habrá allí, pues, consejos sobre nutrición, sobre viajar con la enfermedad, que es algo que también preocupa. Hablaremos, pues, nosotros desde la asociación haremos una pequeña ponencia de 20 minutos hablando sobre la discapacidad también con la enfermedad. Y después de esto, pues, seguimos visibilizando. Seguimos haciendo charlas en colegios, en institutos, haciendo nuestras quedadas mensuales para eso, para la ayuda mutua, que al final es lo más importante. Seguiremos atendiendo en nuestra sede y seguiremos trabajando, pues, por lo que viene más adelante. También por desarrollar aquí en Málaga, que es algo que estamos luchando, por desarrollar el proyecto de Lo Necesito Ya, que es para los baños accesibles, los baños públicos accesibles, que presentando una tarjeta puedas entrar en los establecimientos sin esperar una cola y sin tener que consumir. Y es algo que queremos trabajar y ya hemos tenido algunas reuniones y, bueno, ojalá que salga todo bien y se pueda instalar aquí en Málaga, Málaga Capital, y seguir ideando cosas nuevas para poder seguir, pues, eso, trabajando en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. En este caso, el tema este que acabas de abordar de los baños públicos creo que es muy interesante y es muy importante. Y espero que lo podáis, antes de que termine este año, que sea festivo ya, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Ahora mismo está festivo y está desarrollándose en Alorín de la Torre, que llevamos un año trabajando con ellos allí. La verdad es que es muy bien. Ojalá en Málaga, porque es verdad que es necesario. Es necesario que la gente pueda salir tranquila. Ya no significa que vamos a entrar siempre a todos los baños de todos los establecimientos. Somos una incidencia, es alta, pero tampoco es tan alta como para colasar los baños, ¿no? Entonces, simplemente poder salir con tranquilidad. Poder hacerte tu ruta, sabiendo que hay ciertos establecimientos en los que vas a poder entrar sin ningún problema. Ahora viene el verano. Tiempo de quedadas y de... ¿Tenéis pensado hacer algunas cosas? Tenemos pensado también... Tenemos que tener en cuenta que somos pacientes. El calor no nos viene bien. No, es cierto. El sol somos... El enemigo vuestro. Sí, totalmente. Entonces, estamos ideando cómo hacer las quedadas para poder estar todo el mundo cómodo, ¿no? Por nosotros, ojalá, hacer una quedada en la playa tranquilamente, que nos dé un poquito la brisa del mar que siempre sienta bien. Pero estamos tanteando a ver también lo que los socios nos pidan. Nosotros siempre estamos para ellos. Entonces, pues, lo que mejor les venga y lo que mejor les interese. Decía yo que hace mucho... Falta mucho avance todavía y muchas inversiones. Son pocas las inversiones que se hacen en el tema de buscar una solución para la colitis, el cedrosa y el crón. Sí, la verdad es que sí. Cada vez... Bueno, se hacen investigaciones, pero falta. Todavía falta mucho trabajo. Es verdad que hay enfermedades que todos conocemos y en las que se invierte más en investigación. Y la nuestra sigue siendo bastante desconocida. Así que nosotros también, pues, aparte de ayudar desde las asociaciones, lo que solicitamos es más investigación. Queremos saber por qué se produce nuestra enfermedad y cómo podemos curarla para dejar de ser unos enfermos crónicos y estar durante toda la vida con unos tratamientos. Ojalá que se pueda encontrar el origen y conlleva eso, pues, también poder encontrar una cura a la enfermedad. Y luego un tema que hemos abordado cada vez que habéis estado por aquí, ¿no? Bueno, el que de una vez por todas haya un patrón a la hora de alguien decir, tengo esta enfermedad, tengo que pasar por un tribunal médico y no tener la incertidumbre de qué es que me va a pasar y que después de un montón de años que te cueste hacer eso, te encuentres que te den una discapacidad que no te merece. Sí, es algo que también tenemos que luchar y tenemos que luchar en conjunto porque esto es algo, bueno, aquí concretamente en la Junta de Andalucía. Entonces tenemos que luchar desde todas las provincias de Andalucía porque se nos reconozca un grado de discapacidad. Tenemos una discapacidad orgánica. Es verdad que no se ve, pero nosotros tenemos unos síntomas que incluso cuando estamos en remisión, porque la enfermedad va en brote y en remisión, cuando estamos en remisión nos hace que nuestra vida diaria no sea normal. Tenemos una fatiga, un cansancio que nos evita estar al 100% como cualquier otra persona. Tenemos unos dolores, tenemos una serie de síntomas que conllevan la enfermedad y que no solamente son intestinales, que al final son los que todo el mundo conoce y es verdad que tenemos que tener reconocida un grado mínimo para todos. Igual, que no varíe si estás en remisión o en brote, porque al final la enfermedad la sigues teniendo. Cierto. Y otra de las cosas, ahora viene el verano y en tu barriada, donde estáis ahí, se retomó desde hace un tiempo la célebre verbena de San Joaquín y Santa Ana. ¿Con qué nos vais a sorprender este año? Pues a ver, nosotros vamos un poco también a la aventura allí, así que llevamos dos años también visitándola y tenemos muy buena relación con la Asociación de Vecinos en la Unidad y con la Peña Nueva Málaga. Así que lo que ellos necesiten, allí estaremos nosotros para colaborar y siempre nos gusta estar presente en todo lo que se hace en el barrio. Hay una de las cosas que me llamó la atención en la gala, el tema de los cursos. ¿Qué tipo de cursos son los que normalmente soleis hacer? Nosotros ahora mismo estamos haciendo sobre todo talleres psicológicos, porque como sabemos que te diagnostican una enfermedad crónica es difícil y la incertidumbre que conlleva esta enfermedad pues es difícil de gestionar. El último taller que hicimos fue especial para familiares también, porque hay muchos sentimientos de culpabilidad y es algo que también hay que trabajar con ello. Además de trabajar el tema de la compasión por parte de los familiares, hay que cuidar a los pacientes, pero tampoco hay que tratarlos con un tono compasivo. Al final pues hay que normalizarlo, hay que intentar normalizar la enfermedad. Hacemos eso, muchos talleres psicológicos, psicológicos, por ahora es lo que más nos demanda la gente. Sí. Ahora prácticamente llega el verano, como tú decías, pues dejáis un poco aparcado muchas cosas y empezáis el curso como realmente empieza todo el mundo en septiembre, también nos toca. ¿Hay algún proyecto que te ilusionaría hacer dentro de la asociación en la nueva temporada que empezáis a partir de septiembre? Pues sinceramente a nosotros nos encantaría poder llegar a la ciudad completa. Es verdad que somos poquitos socios, somos poquitos los que trabajamos en la asociación, bueno, trabajamos, somos voluntarios todos y nos encantaría llegar a todos los puntos de la provincia y sabemos que hay una falta, ahora mismo nosotros solamente, bueno, solamente no, totalmente no podemos llegar a toda la ciudad. O sea, trabajamos sobre todo aquí en Málaga y cuando alguien necesita vamos al pueblo en el que esté esa persona. Pero es verdad que nos encantaría poder llegar a todos, poder hacer acompañamiento en los hospitales, que esos momentos también son complicados. Ayer tuvimos nosotros una reunión en el Hospital Costa del Sol y era algo que nos comentaban desde allí que a lo mejor era importante la actuación de la asociación en el momento en el que estás ingresado antes de darte el alta. Que vean que hay personas que se sale del hospital y que se puede recuperar uno, puede estar en remisión, que hay vida más allá, ¿no? Y pues esas cosas nos encantarían, poder llegar a toda la provincia y poder hacer acompañamiento en hospitales. La verdad que sería una idea muy buena. Yo no sé quién tiene que hacerlo, si tiene que colaborar la Junta, que me imagino que sí, pues el delegado de Salud de la Junta de la Ciudad de Málaga, Carlos Bautista, toma buenas notas de lo que estamos hablando, que no vendría nada mal que colaboraras con ellos. Has hablado de algo que creo que es muy importante, la provincia, los pueblos, los pueblos que están ahí en el interior y que a lo mejor hay mucho camino que recorrer. Sí, totalmente. Hay muchos pueblos aquí en Málaga y sabemos que hay incidencia de enfermedad de crónico y colitis ulcerosa por toda la provincia. Por ejemplo, uno de los premiados en la gala fue el colegio Nuestra Señora de Gracia de Río Gordo porque es verdad que desde allí nos llamaron porque había bastante gente con la enfermedad y había familiares y querían que diéramos charlas en el colegio explicando porque cada vez hay más niños diagnosticados. Simplemente con una charla en el colegio que pudieron asistir los padres, estaban los profesores, se conoce ya la enfermedad y ya se sabe a dónde acudir en un momento complicado. Ojalá poder hacer eso en todos los municipios de Málaga. Es algo que tenemos pendiente. Habrá que decirle también a la diputación que ahí puede poner un sublecito de arena permitiendo y subvencionando visitas a los pueblos para dar charlas. Sí, sería una buena idea. No sería mala idea. Bueno, aquí se corre muy buena idea. Bueno, yo creo que no nos queda tiempo, no nos vamos a robar a medir el compi que todavía nos quedan cinco minutos porque hay sobre la mesa una cosa también muy importante y es el trabajo. El trabajo, yo hablaba con el médico que es el premio de Estella de Gala y tuve la oportunidad de entender cómo hay profesionales maravillosos. Lo decía al principio del programa, yo lo viví en mi operación, pero es que tenéis un equipo brutal. Esa es la palabra. Sí, tenemos muchísima suerte de tener los profesionales que tenemos aquí en Málaga. No nos damos cuenta porque cuando es verdad cuando vamos al médico vamos a lo nuestro y no nos paramos a ver la suerte que tenemos que haya unidades específicas encargadas completamente de nuestra enfermedad. Con sus médicos especialistas, sus enfermeras especialistas, con sus psicólogas, es algo súper importante y el trabajo de ellos que es incansable cada vez con más pacientes, con menos tiempo, es algo que estamos súper agradecidos. La verdad que si usted se da cuenta la sanidad bien, el trabajo de los voluntarios fenomenal, porque los voluntarios son imprescindibles en cualquier sitio y más en un colectivo como el tuyo, pero los familiares, los familiares codo con codo con vosotros. La mayoría de, realmente la mayoría de socios que tenemos nosotros son familiares, porque son los que nosotros tenemos la enfermedad, pero los familiares sois los que estáis más perdidos con todo. Y lo que hablamos de la culpabilidad, lo que hablábamos de saber gestionar los momentos de crisis, de la enfermedad y que no puedes ayudar a esa persona porque no tiene cura y tiene un tratamiento que tienes que esperar a que haga efecto y esa persona lo está pasando mal junto a ti y no puedes hacer nada. Pues es increíble lo que se vuelca a los familiares y lo que se vuelca en la asociación. Cada vez que hacemos algo para familiares la respuesta es súper positiva. Ahora, permítanos que soñemos unas instalaciones más amplias para poder hacer más cosas. Ojalá, ojalá poder tener, pero bueno, sabemos cómo están los alquileres también. Está la cosa muy complicada y nosotros estamos muy agradecidos en ese aspecto al Ayuntamiento de Málaga porque nos cede un espacio en el Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez allí en Nueva Málaga. Tenemos un despachito y bueno, hay muchas asociaciones que no tienen ni eso. Entonces nosotros podemos estar orgullosos de tener eso, sí. Y ojalá tener un local más grande, poder hacer nuestros talleres grandes, nuestras quedadas allí y no tener que desplazarnos a otro sitio o una zona con más aparcamiento que es muchas veces complicado para la gente llegar allí. Nueva Málaga ya sabemos cómo está el aparcamiento. Ojalá, ojalá. Pero bueno, lo que hablábamos, los alquileres están muy complicados. Bueno, está complicado para todo el mundo. Málaga ha sucedido lo que tenía que suceder, lo que hace años que venimos diciendo. Llegará un momento que no se podrá vivir en Málaga y ha llegado el momento en que mucha gente de Málaga se tiene que desplazar fuera a vivir porque no puede vivir en su ciudad. Cuando los malagueños pues somos los que hemos levantado y hemos hecho de esta ciudad todo lo que hemos hecho. no lo ha hecho nadie y ahora pues muchos se tienen que sacrificar y buscarse sitios donde ir y donde vivir porque no puede vivir en la ciudad. Pero bueno, lo importante es que la vida va hacia adelante en las perspectivas. Una cosa que no quiero que se me olvide y quiero correr un tupido velo en el sentido de que hay mucha gente que se cree que la enfermedad de Crohn se puede heredar. No se sabe nada de eso. En un principio yo por lo que he estado leyendo e informándome no hay nada que demuestre que sea hereditaria. No se puede confirmar al 100% que sea hereditaria. Hay un componente genético pero al igual que hay un componente un factor ambiental. Es verdad que hay familias en las que padres, madres, hermanos todos tienen enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa pero no significa que la vayas a tener si o si. En mi familia por ejemplo no hay nadie con enfermedad de Crohn que conozcamos. Nadie cercano. Entonces tenemos que intentar lo hablamos la última vez que estuvimos aquí intentar dar siempre una información veraz sobre la enfermedad y a día de hoy pues no podemos demostrar que sea estrictamente hereditaria. Hay factores genéticos pero no es estrictamente hereditaria. La verdad es que como siempre hablamos claro y es un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío. Daros las gracias porque nosotros vamos a seguir igual aunque no hubiera dado esto pero lo recibimos con mucho cariño y ya tenemos un sitio buscado lo vamos a poner al lado del premio que nos dieron de los Ondas por la afición sonora de la demanda ahí lo vamos a colocar para que todo el mundo lo pueda ver y visibilizar para visibilizar y eso es lo que vamos a hacer siempre que podamos visibilizar. Muchas gracias por la labor que hacéis no solamente con nosotros con todas las entidades y todos los colectivos de Málaga y qué vamos a decir más estamos muy agradecidos con todos vosotros y nosotros con vosotros porque no nos falláis siempre estáis aquí y eso es muy bonito decirte que cuentes con nosotros para todo lo que queráis igualmente tiene que decirme Paco aquí y allí estaremos estupendo gracias gracias a vosotros señores y señores con el orgullo y la satisfacción del trabajo cumplido y reincorporado la semana que viene volvemos ojo a la semana que viene que vamos a hablar del problema de la juventud con Inca un colectivo importante que tiene mucho que decir sean felices ¡Gracias!